Si queréis comprar monedas en FIFA Coinsay, las tenéis a muy buen precio y con un envío rápido y fiable. En la descripción tenéis el link a la web, el código de Spain para obtener un 5% de descuento y un tutorial de cómo comprarlas. Hola, buenas a todos, aquí es SpainSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la predicción del Team of the Week número 13. Antes de empezar el vídeo, quería decir un par de cosas. La primera, bueno, lo de siempre que abajo tenéis para ver los goles y tal, aparte del Twitter y la página para comprar monedas junto con el tutorial. Y también deciros que en este Team of the Week había mucha estrellita que podía salir, muchos jugadores top que podía estar. Yo no sé lo que va a hacer EA, no sé si va a sacar todo lo que puede sacar, no sé si va a sacar la mitad, no sé si no va a sacar nada. Entonces yo lo que he hecho es poner lo que yo creo que va a salir, lo que yo creo que tiene más posibilidad de salir. Voy a dejarme seguramente gente que vaya a sacar, a lo mejor me dejo a algún crack que otro que pueda salir y yo no lo he puesto y luego salga. La verdad que es muy complicado hacer sobre todo la parte de delante esta semana. Ya la parte de, no sé, es un Team of the Week muy complicado porque hay muchos jugadores que han hecho casi lo mismo. Y en el caso de la delantera, del ataque, pues muchísimos jugadores que han rendido como para estar. Pero bueno, algunos por unas cosas y otros por otras, pues al final quizás no estén todos los que vosotros pensáis que deban estar, pero ya eso es algo ya más personal. Bueno, vamos a empezar ya con la predicción. Tenemos a Carlos Idris Kameni, portero del Málaga, Liga Española. Lleva haciendo una temporada yo creo que bastante buena. Y bueno, pues en esta jornada le paró un penalti al Depor, si no recuerdo mal. Y aparte, pues hizo un muy buen partido para la victoria del Málaga por un 0-1 en Riazor. Empezamos ya con la defensa. Tenemos a Joel Bellman, jugador del Ajax de Amsterdam, que ganó 5-1 en su partido de la Liga Holandesa. Y Bellman marcó un gol, un gol bastante bonito, por cierto, que os voy a dejar en la descripción. José María Jiménez, el defensa central del Atlético de Madrid, que hizo uno de los dos goles del equipo de Simeone para ganar en Elche por 0-2. Jiménez, que para el que no lo sepa, está jugando porque Miranda está lesionado. Supongo que cuando el brasileño esté en forma, pues Jiménez pasará a jugar, a estar en el banquillo y a no ser tan habitual. Seguimos y terminamos la defensa con Ezequiel Garay, el jugador del Zenit de San Petersburgo, el argentino, el subcampeón del mundo, que hizo un gol de los cuatro que hizo el Zenit para ganar al tercero, al Krasnodar. Seguimos con el centro del campo y se viene la primera bomba de este fin de semana. Vamos a ver. Bueno, este fin de semana no, de esta semana, mejor dicho. Tenemos al Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, bueno, no creo que haga falta presentarlo. Para empezar, está puesto de extremo derecho. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues no sé, yo en la... Para mí no jugó tanto de extremo derecho, pero digamos que en las crónicas, en las alineaciones, digamos, pues sí aparece ya como un extremo derecho, aunque luego ya se venga al centro y todo lo que queráis, pero sí aparece como extremo derecho. Ahora, si va a salir IF, pues tuvo hace dos semanas, tuvo una versión especial, la de 95, por superar el récord, y aparte, como hizo tres goles, pues fue un IF, el récord, por así decirlo, un IF especial. Ahora, dos semanas después, marca otro hat-trick, con lo cual merece otro IF. Puede salir, tiene posibilidades, porque la ley no escrita de los SIF y de las versiones que son más que un IF, es que no pueden salir dos IF consecutivos. Pero en el caso de Messi, de Ronaldo, de jugadores de estos de media alta, pues sí que es un poco más especial. Ahora, si no le sacan un IF por un hat-trick, pues, ¿qué va a tener que hacer para que le saquen uno? Y por otro lado, como le saquen ahora un IF, va a tener 96, con lo cual, digamos que condena, entre comillas, a que si tiene un Tots sea de 97, si tiene un Totti sea de 98. ¿Y qué pasa? Pues nada más que tenemos, para seis meses que nos quedan de competición todavía, digamos que tenemos hueco, entre comillas, para una... solo para un IF o para un manos de match más. Imaginaos que Messi, pues, el Barça llega a la final de la Champions y la gara con tres goles de Messi, por ejemplo, y ahora le tienen que sacar un manos de match. ¿Qué le sacan? Un manos de match de 98, que sea igual que el Tots. Pues, no sé, bueno, lo pueden hacer, creo que sí en el año pasado con Di María. Pero bueno, no creo que a estas alturas a Ea le convenga quedarse sin, digamos, sin huecos, o con un hueco para sacar un IF de Messi o un manos de match o una carta mejorada. La verdad, no sé, no creo que le convenga, no quiere decir que no vaya a salir. Como os he dicho al principio, yo he puesto lo que creo que podría salir basándome en méritos y Ea, pues, pondrá lo que le convenga a ellos. Seguimos con Jorginio Wijnaldum, el jugador del PSV, el jugador usado para el link de Depay en la mayoría de equipos. Y la verdad que, bueno, marcó dos goles para la victoria del PSV 1-3 contra un equipo recién ascendido, la verdad, que dio muchas facilidades. Pero aún así, son dos goles, yo creo que tiene el hueco ahí ganado en el equipo de la semana. Y la verdad, pues, para los que tenemos equipos con Depay nos va a venir bastante bien este IF. Continuamos con Ilke Gundogan, el jugador del Borussia Dortmund, que, bueno, pues, tras la racha bastante negativa del equipo de Klopp en Liga, pues, consiguió la victoria con un gol de Gundogan en el partido de viernes contra el Hoffenheim. Además, un rival, entre comillas, complicado. Y, bueno, pues, como os digo, 1-0. Y yo creo que, con ese gol de la victoria, yo creo que Gundogan tiene muchas papeletas para estar. Terminamos el centro del campo con Balas Diusac, el húngaro del Dinamo de Moscú, que marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria de su equipo este fin de semana. Y, bueno, pues, el tridente de ataque es Robin Van Persie, jugador delantero que hemos sacado de esta misma noche. Bueno, estoy grabando esto lunes a la 1 y 6 de la madrugada, ya es martes. Y, pues, esta noche, partido del lunes de la Liga Inglesa, Manchester United contra Southampton, ha ganado el conjunto de Van Gaal en el St. Mary's Stadium, en el campo del Sotum, por un gol a dos. Y Van Persie hizo doblete, así que, bueno, pues, está peleándose, entre comillas, para mí, con Ibrahimovic, con Berbatov, con muchísimos delanteros que han hecho doblete. Yo os digo que esta jornada lo he tenido bastante complicado, porque es que hay muchísimos dobletes. Pero yo creo que va a salir Van Persie, porque no tiene ningún IF. Ibra tampoco lo tiene. Entonces, pues, si a lo mejor no sale Messi, pues sacan a Van Persie y a Ibra. Es que, no sé, es un caca tan grande que yo he puesto lo que he creído que puede salir y ya está, ya no he puesto más nada. Seguimos. Tenemos a Eric Maxine Choupo-Motín, el jugador camerunés del Chalke, que marcó tres goles y dio una asistencia para la victoria de su equipo del Chalke por cuatro tantos a uno. Y bueno, este tuvo un IF hace dos semanas, creo recordar. Creo que salió con el IF especial de Messi en el mismo equipo. Y bueno, pues esta jornada yo creo que este no va a tener problemas para tener un shift dos semanas después del primer IF. En teoría no debería tenerlo y no creo que los vaya a tener. Así que digamos que es lo más claro que tengo en esta parcela atacante del equipo de la semana. Y terminamos el once ideal con Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Marcó un hat-trick. Es cierto que uno de penalti, pero al fin y al cabo es un hat-trick que yo creo que es lo que se va a dar, lo que se va a fijar. El caso. Lo he puesto de delantero porque ya le pasa un poco como a Messi. En las crónicas, pues ya sale que el Madrid juega con 4-4-2 y Ronaldo juega arriba con Benzema de delantero. Y en las crónicas del Barça, pues sale que Messi juega de extremo-derecho aunque luego no juega de extremo-derecho o Ronaldo igual no sea tan delantero como pone en un principio. Yo lo he sacado de delantero. Puede sacarlo ya de delantero, puede sacarlo de extremo-izquierdo. No sé tampoco si lo van a sacar. Supongo que sí. Es un hat-trick y solo, entre comillas, tiene un IF. Ronaldo, pues, si le sacan un shift, tiene 94 de media. Y suponiendo que el touch y el toti sean 97 y 98 de media, pues va a tener ahí, sigue teniendo dos IFs de margen ahí. Entonces yo creo que sí, que lo van a sacar. Y vamos a empezar ya con el banquillo. Empezamos con Daniel Bernhardt, el guardameta del Allen, que es el equipo, que para un penalti hizo un gran partido para la victoria de su equipo por un gol a cero. Continuamos con Willy Orban, jugador del Kaiser Lauten de la segunda Bundesliga también, como el portero, que marcó dos goles para la victoria de su equipo. Ahora estamos con Peter Piotr Wisniewski, del Legia de Gdansk, no sé si lo habré dicho bien, que marcó tres goles para la victoria de su equipo. Así que yo creo que bastante merecido el IF. Seguimos con Almen Abdi, jugador del Reading, que creo que está en segunda inglesa en la Championship, que hizo dos goles para la victoria de su equipo. Hubo un delantero que hizo tres, pero como tenemos overbooking, pues me he tirado al centrocampista y ya pues estamos ahí más equilibrados. Empezamos ya. Tenemos tres delanteros. Para terminar, tenemos a Jele Bosen, el delantero del Middlesbrough, del equipo de Caranca, de la Championship, que marcó tres goles para la victoria de su equipo. Ahora tenemos a Alan, el jugador del Red Bull Salzburgo, otro que... Este es uno que todos los años suele tener su IF. El Salzburgo, la verdad, bastante superior en la Bundesliga austríaca. Y bueno, pues llegó la semana en la que hizo tres goles y yo creo que va a salir IF. Y terminamos con Papis Dembassi. No se debe de quedar fuera este jugador, que fue el que propinó la primera derrota del Chelsea de Mourinho esta temporada por dos tantos a uno. Fue el sábado en St. James' Park, que es el único estadio junto al del Aston Villa, si no recuerdo mal, en el que no ha ganado Mourinho en todos los años que lleva jugado, que lleva entrenando en la Premier, tanto en esta etapa como en la anterior. Y bueno, pues este año el responsable fue Papis Dembassi. Me faltan varios jugadores, incluso un jugador argentino que marcó un hat-trick, ahora mismo no caigo el nombre, creo que fue de Belgrano, no estoy seguro. Otro jugador, el delantero del Reading que también hizo un hat-trick. No sé, me faltan tantos delanteros, me faltan tantos jugadores que pueden salir que no sé, la verdad no, supongo que esta semana no acertaré casi nada de delantera y tal, porque es que es un equipo muy raro, créanme que es un equipo, bueno, raro no, es complicado, es un equipo muy complicado porque hay muchos que pueden salir y como es tan goloso, digamos, el equipo, pues no sé, no sé lo que puede salir, la verdad. Otra semana sí que lo tengo un poquillo más o menos claro, pero esta semana es que no tengo ni puñetera idea de por dónde puede tirar Ea, si puede tirar por sacarlo todo una semana antes de Navidad, por guardarse algún IF de Messi, por sacar a Ibra con Van Persie, por no sacar nada, por no sacar a Ronaldo, no sé lo que va a hacer Ea, la verdad, no tengo ni puñetera idea porque pueden hacer tantas cosas que es que no lo sé, la verdad. Y bueno, pues ya sabéis, siempre, like y favoritos si os ha gustado el vídeo. En esta semana sí que me gustaría que dijeséis vuestra opinión, les hacéis la opinión en los comentarios, a ver qué pensáis vosotros que puede salir, no decidme a lo mejor que puede salir, yo que sé, por ejemplo, Vaca por meterle un gol al Rayo, decidme jugadores, ya sabéis, los que están aquí en el tintero, los Ibra, el jugador este argentino, que sigo sin acordarme cómo se llama, jugadores que hayan metido dos o tres goles delanteros y que estén ahí, y decidme, bueno, pues yo creo que no va a salir Messi, va a salir Ibrahimovic y Van Persie, o creo que no va a salir Ronaldo y va a salir Messi, no sé, bueno, lo que vosotros queráis, más que nada para tener más opiniones, porque yo digo que estoy, la verdad, no sé, no sé lo que puede salir esta semana, la verdad, puede ser muy bueno, o puede, no sé, o pueden darnos un palo muy grande, así que nada, el saludo de siempre, de aquí y favoritos si os ha gustado el vídeo, en la descripción tenéis mi Twitter, tenéis la página para comprar monedas y el tutorial y tenéis los goles, y nada, un saludo y hasta pronto.